La Asociación Musical y Cultural José Luis Lopategui convoca una nueva edición del concurso infantil de guitarra que se celebrará en el auditorio de la sede de la asociación en la avenida diagonal 327 de Barcelona. El plazo de inscripción y las bases del concurso se pueden consultar en la página web amicjllopategui.es En las anteriores ediciones contamos con la ayuda económica inestimable de estos patrocinadores y micromecenas. Por eso queremos invitar de nuevo a todas las personas y entidades con inquietudes sociales y culturales a colaborar con una aportación económica. Por pequeña que sea, será bien recibida y sumará para poder continuar con esta iniciativa. Vuestra colaboración quedará reflejada con vuestro nombre o logo en la página web de la asociación y en los vídeos promocionales. Además de unas entradas preferentes el día del concierto. Gracias al apoyo de todos ellos y a nuevas colaboraciones podremos continuar con próximas ediciones que darán la oportunidad a los jóvenes guitarristas a promover su pasión por la guitarra.